muy buenas fantamitas bienvenidos a un nuevo vídeo de glass royale esta vez nos encontramos en la cuenta de julio que nos pidió que si le podíamos subir la cuenta de copas que estaba pegado en las 2500 2400 es un nivel 9 pero es un nivel 9 con las tropas bajas a quien nos le ha pasado que sube las tropas para subir de nivel y para tener las torres más fuertes bueno todos en su primera cuenta lo hicieron ya vamos le hice un mazo ciclado rápido de montapuerco así que vamos a ver el masito ahora ya tenemos el espíritu de hielo el sap ya tenemos el montachancho tenemos el rayo el mago de hielo las alqueritas la lápida y el siempre bien robótico mini pekka ya tengo que saber ocupar el mini pekka en esta sería bueno tirar también un ejército de esqueletos si no tienes el mago de hielo ya como un caballero ya el caballero si es prácticamente casi lo único que tendrías que cambiar si es que no si es que no tienes esa legendaria ahora si la tiene la pones en el mazo perfecto ya lo vamos a ver vamos a ver cómo funciona el mazo vamos a tratar de ganar unas partiditas dejar dejar lo más alto posible y bueno vamos a probarlo ahora a ver qué resultado nos da ahí está con migas migas martelado 2530 copas imagino que brasileños o no sé estos brasileños son medio escuático vamos a empezar fuerte al tiro montapuerco y un espíritu de hielo vamos a ver cómo nos responde con un caballero y con una bruja está bien no está mal vamos a poner la lápida aquí para distraer ese caballero y vamos a ponernos arqueritas para que nos apoye el bolazo de fuego tiramos este mini pekka para que cae con la bruja rápidamente y defendimos eso completamente bien contamos un poquito de elixir dejamos al baby dragon que haya por allá que haya por allá y defendimos seguí con un mago de hielo nos vamos al ataque nuevamente tenemos el montapuerco tenemos el espíritu de hielo y vamos nuevamente a atacar vamos bien vamos bien vamos bien y tiene mazo de golem y lo que vamos a hacer vamos a poner la lápida para empezar a rotarla porque ya estamos viendo cómo viene la cosa vamos con unas arqueritas nos va a tirar la bola de fuego por ahí muy bien tiene la princesa vamos a quedar con este vago de hielo muy bien ahí vamos de nuevo y ya tenemos otra lápida rotada por favor o sea mira y el mini pekka con todo le defendimos todo su push y ahora nos vamos con un montapuerco que pasa delante de las arqueras muy bien muy bien pasó delante de todo pero excelente y vamos a desapear mientras que montapuerco sigue sigue y esto es torre señores ahora esperamos un poquito más de elixir vamos a defenderse con un mago de hielo vamos a hacer unas arqueras aquí vamos a tirar el mini pek atrás para que acabe con ese mago de hielo vamos a tirar una lápida vamos a rotar rápidamente aquí las arqueras y el mini pek como ven defendimos absolutamente todo y tenemos otra lápida ya la puse bastante mal pero solamente tenemos que rotar un poquito vamos a sacar aquí van a acabar con esto y mira los mazos de gol y lo paramos pero no tuvo nada que hacer contra este mazo o sea es un mazo súper rápido ya bien jugado es un mazo súper rápido y los lleva a las primeras coronas fácil simple y rápido ah vamos por otra a ver con que otro mazo nos salen bueno el mazo quemarnos con terea podría ser un lanzarrocas nos puede complicar nos vamos a traer hacia acá este amiguito y lo vamos a apoyar con un mago de hielo a ver si es como llega muy bien y nos vamos nosotros al ataque ahora a ver con que nos responde con un baby dragon vamos a salir aquí perfecto un zap perfecto quedaron dos esqueletos pero que chucha es perfecto vamos a pegar que tarjetee el baby dragon y ponemos los arqueritos ahí para matarlo muy bien viene con un mazo con chosa ya montapuerco viene con montapuerco hay que acabar con esa mosquetera ojo esa mosquetera hay que acabar muy bien perfecto vamos rotando juntamos un poquito de elixir esperamos que acabe con todo eso rotamos aquí un espíritu de hielo y viene con pekka es un mazo bien pesado te diré vamos a poner esto aquí vamos a apoyar con otro mago de hielo vamos a acabar rápidamente con este pekka vamos a acabar rápidamente con este pekka vamos a poner el nimbito aquí para que acabe con eso vamos a sapear todo eso acabamos con el nimbito acabamos con el nimbito prácticamente con todo arrasamos con todo y ese mini pekka va a llegar a la torre va a llegar a la torre sí señor llega a la torre muy bien pero muy bien de sus torres y aparte casi 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 me pega a la mosquetera me pega a la mosquetera todavía está batallando ahí no se ve muy bien todavía está batallando ahí ahí vamos con el nuevamente del mago de hielo con las arqueras matamos a esa mosquetera y nos vamos por el otro lado han gastado 7 de elixir así que vamos por allá el zap ahí está muy bien perfecto vamos por acá de nuevo paramos todo eso paramos todo paramos todo y sigue tirando ahí ya está haciendo una aldea se mueran que que espera de esa weá vamos con el ejército de esqueletos que me lo tira y gracias reemplazó su su torre con reemplazó su torre con una chocita ahí de bárbaros y ganamos otra partida realmente bien vamos bien llevamos dos allá abajo hay un empate estas dos las hemos jugado nosotros y vamos de nuevo otra batalla bien aquí vamos a ver si es que podemos subir si es que podemos llegar a la arena selvática así como esas dos partidas fueron facilitas ahora ya se pone un poco más difícil porque ya vienen los verdugos estos vienen cosas más un poquito más complicadas vamos a ver empezamos con un montabuerco a ver si es que acaba con todo eso le da un golpe a la torre y ahí vamos los hielos ahora con nuestro montabuerco tiene mago de hielo o sea mago o mago de hielo que yo ya estoy pensando vamos a defender con mini peca ese mago eléctrico que nos ha hecho bastante daño tengo preparado el sap por si acaso tiene algún ejército lo sapeamos igual porque obviamente con el mionero lo va a querer hacer ese es el hierro que se queda pegando y vamos a aprovechar esas arqueras para hacer un pequeño push aquí donde se pide el hielo y el montabuerco a ver si es que llega ya montabuerco que se queda tanqueando vamos a ver puestas a la arquilla vamos a matar ese mago eléctrico matamos esa valquiria 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 y defendimos el minero bueno ahora seguramente nos va a tirar el montabuerco hay que esperar un poquito para tirar aquí lo defendimos con aquí tiramos una descarga aquí obviamente no los mata pero y nos vamos con el push nuevamente hay que congelar esa valquiria casi aquí le vamos a defender con el mini P.E.K.K.A. raro que si ahí está defendimos todo muy bien vamos a poner la lápida bueno muy bien jugadora lápida bueno muy bien jugadora lápida nos mató a las jajajaja y ahora seguramente se vendrá con todo así que nosotros también nos vamos con todo vamos a tirar un rayo Muy bien Defendido muy bien ese minero Ese minero lo defendió excelentemente bien Le adivinamos donde lo iba a lanzar Tony Calabrotti Del team Calabrotti Ahí está Llegamos a arena selvática 2621 copas Bueno vamos a jugar otra partida Si? No? Vamos a ver cual 2637 Vamos a dejarlo un poquito más arriba del Del De su máximo nivel de copas Para ver si es que Vamos a pedirle Montapuercos Montapuercos Vamos a jugar otra partida A ver si es que pasamos su record Ya? Y ese sería el final del video Espero les haya gustado el mazo Un mazo muy bueno Ojalá que nos toque Algún sabueso Otro estaba contra Goku Así que aquí Cagamos Aquí esta wea ya Alguien el montapuercos Lo paramos Acostamos unos esqueletos No llega No llegó Defendidos muy bien Con 4 elixir Fue un intercambio elixir Inteligente Inteligente Dale No fue un buen intercambio elixir Vamos a empezar a rotar Las tropas aquí Y nos vamos a ir con un montapuercos arriba Vamos a ver si es que tiene algo Para defender Ya? Vamos a sapear A ver si es que Congelamos todo ahí Y lo defendimos nuevamente Vamos a dejar que nos golpese mago una vez Muy bien Y nos vamos de nuevo al mago ahí Lo importante es no quemar elixir Ya no quemar elixir Porque si no ahí estamos en problemas Vamos de nuevo Con las arqueras Y vamos con el montapuercos nuevamente Tenemos preparado el zap Estaba diciendo que Muy bien Tiene Vamos a esperar a ver qué tal con eso Qué tal con eso Lo vamos a tirar un muñepec aquí Y ya es que esa basura no llegue a la torre Si llega a la torre vamos a tener problemas Por ahí va a venir el montapuercos también Lo estamos esperando aquí Acabamos con el mago de hielo Y se monta a poder cuando alcanza a llegar nuevamente Bien Nos vamos arriba con todo Espíritu de hielo Y ahora nos vamos al ataque Nuevamente Teníamos el mago de hielo Y listo Con el ejército de esqueletos que van por ahí No Sapeamos ahí Muy bien Eso acaba con eso Le pega de nuevo Tiramos la lápida Unas arteras por atrás Y ahora vamos a esperar A tirar el montapuerco Con el rayo Por aquí Por aquí Y eso es todo señores Gracias Goku Pero no fuiste tan Ya 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 57 Son sus copas Muy bien Vamos a ver Con que nos va a atacar Se movió la partida Bueno señores Vamos a dejar el video hasta aquí Justo se movió la partida Bueno Vieron la función del mazo Eh Las Cuatro partidas Jugadas Eh Fueron Buenas Y listo Lo vamos a dejar hasta aquí señores Ya que se nos movió la partida No tenemos nada más que hacer No podemos hacer nada Espero les haya gustado el video Dale manito arriba Si te gustó Eh No olvides suscribirte El viernes vamos a participar en un torneo Vamos a ver si es que grabamos algunas partidas Eh Eso va a estar interesante Como clan Nos va a servir mucho Y Eso Muy bien Fantamitas Espero les haya gustado Recuerden darle like Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Estos